bienvenido o bienvenida snow runner vamos a hacer un encargo que se llama conexión ilícita es el último encargo que hay aquí activo en cantera no sé si habrá alguno más pero yo no veo de momento este es el último que hay lo que hay que hacer es traer un remorque de servicio que está en la zona de prospección a la torre sur la torre sobre está muy cerquita pero hay que ir por una por un camino bastante estrecho por aquí parece que está muy inclinado el camino porque está en la ladera de la montaña y la torre sur está en un sitio muy malo yo voy a salir desde aquí donde dejé el broncrat primero vamos a pillar el remorque de combustible vamos a ir a la zona de prospección y desde ahí voy a repostar el camión taiga que lo tengo ahí todavía y nada vamos a intentar entregar esa ese remorque de servicio y con eso terminamos el último encargo de cantera quedarán algunos contratos todavía y es posible que quede algún encargo que yo no haya visto vamos a ir por aquí entre medio de estos dos árboles tengo gasolina de sobra y además tengo aquí el remorque no y ya este remorque de combustible lo voy a dejar por aquí en algún camino o allí en la zona de prospección en algún sitio más o menos centrado en el mapa para que me sirva para los contratos a ver cómo damos la vuelta aquí porque no va a ser tan fácil vale perfecto y ahora pues a ver cómo maniobramos aquí porque claro aquí tengo la heladera casi que voy para adelante así que sigo para el lado aquí vale perfecto pues vamos para allá a continuar con el plan vamos a rellenar este depósito de este camión el del camión taiga también y luego vamos a entregar el remorque de servicio y así me quedarán llenos los dos camiones bueno este no va a quedar del todo lleno porque luego tengo que hacer el encargo pero el taiga sí que va a quedar repostado a tope y además otra cosa el remorque de servicio que tengo que entregar yo creo que le puedo gastar los puntos de reparación así que lo gastaré en este camión y en el otro y luego lo entregaré cuidado que ahí me he derrapado he preferido empezar desde ahí desde donde terminé el contra el el encargo porque a veces hago yo desplazamiento no entre misión y misión pues muevo los camiones de sitio lo que sea pero como este encargo iba a ser muy corto si no si lo empezaba desde donde está el remorque de servicio iba a ser muy muy corto entonces por eso he decidido empezar desde donde terminé el último así se ve también como hago yo algunas transiciones no entre entre encargo y encargo y bueno que sea un capítulo de más de cinco minutos porque si no iba a ser súper corto bueno ahí tenemos la lupa la lupa es lo que hay que recoger y la flecha hacia abajo es donde hay que entregarlo la verdad que se ve muy bien a mediodía se ve todo súper luminoso todo claro y claro por la mañana a las seis de la mañana se ve todo con tanta niebla que se ve casi cual que cuando es de noche así fue lo peor estamos muy cerquita en esta ocasión voy a hacer el rodeo completo de la del camino de tierra porque ya está aumentado con lo que me pasó en el en el encargo anterior que me quedé ahí atrapado durante un montón de tiempo y me costó mucho salir no quiero arriesgarme otra vez entonces voy a rodear por aquí y es que caro ahora llevo el remolque no que pesa mucho voy a rodear por aquí porque aquí he visto que sí que hay una entrada más aquí ya podría a lo mejor vamos por aquí con cuidado de no chocar con los árboles que hay por aquí corta bueno vamos a seguir con el plan vamos a repostar este con este camión vamos a repostar aquí los dos camiones repostar y repostar hasta ahí ya tengo los dos camiones lleno bueno he gastado ya la mitad del la mitad del remolque he gastado ahora el remolque se queda por aquí ya veré luego si lo muevo a otro sitio lo que sea ahora vamos a centrarnos en el encargo es acoplar remolque ha quedado ahí la rueda dando vuelta bueno el siguiente paso vamos a enganchar el remolque de servicio que está aquí y lo voy a usar el taiga no he visto cómo está de reparación pero lo voy a reparar también vamos a engancharlo no necesito el anclaje se engancha como remolque vamos a cerrar el menú y vamos a intentar maniobrar aquí qué caro no me permite girar mucho pero bueno ya voy a seguir así girando vale y quiero pasar por aquí para reparar ese camión también el taiga bueno voy a reparar los dos y ese camión el camión taiga lo dejaré por aquí hasta que tenga que hacer alguna otra misión con el cacharro ese no de vibración sísmica aquí vamos a reparar el mío el gorongrad y el taiga está también un poquillo roto es bastante roto la suspensión la tenía bastante bastante rota y ahora cómo va a completar la misión que sería entregar esto en la torre sur hay que aprovechar en aprovechar los remolques de servicio también podría comprar otro remolque de servicio pero bueno ya que lo tengo aquí y lo tengo que enganchar para el encargo o ya lo aprovecho y le quito puntos de reparación para mi interés a ver vamos a cortar por aquí un poquito no me diga que me enganchado pensé que me había enganchado y vaya susto que me pegamos bueno vamos con el bloqueo diferencial que hay mucho barro por aquí bueno pues así tengo aquí dos camiones que es este el gorongrad y el taiga los dos rellenos de combustible y reparado y ya veré los contratos que me quedan por hacer aquí incluso podría empezar ya los encargos y contratos de la zona de la nueva zona sin negros teniendo aquí los camiones no y así no tendría que venir desde cantera así que nada está estas cosas hay que tenerlas en cuenta cuando cuando no hay taller cuando no hay taller en el mapa pues hay que hay que reparar los camiones y repostarlo sin tener que restaurar en el taller en detrás de cada encargo o contrato porque si no vaya rollo cruzar tierras inundadas completas y canteras completas para cada encargo de decir negros mucho mejor aprovechar los remolques de servicio y de combustible para eso hay una tienda de remolques ahí también bueno el camino es mal y yo pero a ver no es tampoco muy muy complicado este camino hay que tener cuidado de no volcar porque aquí el camino está inclinado como se veía en el mapa no estamos en el borde de una ladera y claro normal que el camino se incline pero bueno vamos bien estamos ya llegando no sé si eso es la torre sur esto que veo aquí o la que está allí delante pero ya estamos aquí se inclina un poco el camino creo que por esta parte derecha voy a ir mejor cuando me salgo del camino hay que tener mucho cuidado con los árboles estos que hay cortado vale esa es la torre y sólo queda entrar aquí y se acabó a ver ahora bueno conexión conexión ilícita gracias a estos bosques son bastante inhóspitos y la cobertura podría marcar la diferencia entre la vida y la muerte para alguna de estas personas pronto funcionará la torre ahora es una torre es una torre de telefonía no por lo que dice ahí no bueno pues hasta aquí el capítulo de hoy voy a desenganchar esto de aquí antes de terminar vamos a dejarlo aquí vamos a detener el motor vamos a aceptar la recompensa eran 200 puntos de experiencia de dos mil y pico dólares no visto exactamente cuánto de tener el motor así que nada hasta aquí el capítulo de hoy espero que te haya gustado y te espero en el siguiente venga chao un saludo